El autódromo, como saben, ya este fin de semana se va a realizar en la ciudad de Río Gallegos, el turismo nacional, por lo tanto el autódromo está ocupado con obras y refacciones, por lo tanto se está tomando los exámenes aquí en la dirección de tránsito. Bueno, respecto a los controles de tránsito y a los operativos que han estado realizando durante el fin de semana largo y que siguen realizando en estos fines de semana, ¿cómo se encuentra el estado de los mismos y qué es lo que más han encontrado aquí en la ciudad? El fin de semana largo obviamente también se vio trabajo sobre el acto del 2 de abril, por lo tanto tuvimos que abocar un poco más de personal a este acto y no tanto al control nocturno. Igual se realizaron 13 secuestros, en su mayoría por estado de veridad, y se realizaron alrededor de 25 actas de infracción por mal estacionamiento o falta de documentación. Son muchos los casos de estado de ebriedad, donde vemos que cuesta disminuir los números, ¿cuál es la respuesta de los conductores también en esto del secuestro y de encontrarse con la situación del control? Sí, en cuanto al secuestro obviamente a nadie le gusta que se lleve ni más una propiedad privada, que nosotros lo que decimos es tratar de sacar en ese momento un posible accidente de tránsito, que no ocurran más accidentes durante los fines de semana. Entonces obviamente la gente no lo toma muy bien, hay algunos conductores que sí, que reconocen la falta y proceden, aportan al procedimiento tranquilidad, y hay otros conductores que bueno, es un poco más complicado, pero igualmente se trabaja con personal policial, así que bueno, en ese tema estamos trabajando durante esta semana, nos hemos juntado con jefes de la unidad regional para volver a trabajar en conjunto sobre los controles nocturnos del Colem.